Un grupo de congresistas de distintos partidos radicaron un proyecto de ley con el que se busca ampliar la oferta formal de empleo para los jóvenes. Para ello proponen modificar el contrato de aprendizaje, beneficiando a la población que trabaja por primera vez. La iniciativa nace de la preocupación de los legisladores por las elevadas cifras de desempleo juvenil, que en este momento llega al 30% en Colombia. Estamos radicando proyectos de ley para generar empleo formal y con mejor remuneración en los jóvenes. Uno de los problemas grandes que nos deja la pandemia es el desempleo del 30% en los menores de 30 años. Los congresistas indican que la creación de un bono laboral por parte del gobierno nacional del 25% del salario mínimo permitiría que los jóvenes se ganen un salario completo. Por eso proponemos modificar el contrato de aprendizaje para personas menores de 30 años que tengan el primer empleo o por primera vez el contrato de aprendizaje. En la primera categoría donde están los técnicos y tecnológicos proponemos ampliarlo también a los bachilleres y que el gobierno asuma el 25% del salario mínimo sumado al 75% que asume el empleador y con eso completar un salario mínimo para esos jóvenes. El proyecto que espera convertirse en ley de la república cuenta con las mayorías en el legislativo. De aprobarse quienes se podrían acoger serían personas menores de 30 años que no hayan tenido previamente contrato laboral formal o contrato de aprendizaje.